Voy a cerrar mi corazón con cantao Y la llave no se ni donde le tiran Mi corazón con cantao Mi corazón con cantao Voy a cerrar mi corazón con cantao Y te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con cantao Y la llave no se ni donde le tiran Mi corazón con cantao Mi corazón con cantao Voy a cerrar mi corazón con cantao Voy a cerrar mi corazón con cantao Quiero decirlo Dale dicha La chiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!